Tras el anuncio hecho la semana pasada por la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de paralizar la docencia por 48 horas, exigiendo que se le coloque una tanda a una maestra que por meses le fue retirada sin explicación alguna. Entre otras exigencias, hoy el gremio reitera su posición. Sigue en pie mañana martes 6 y miércoles 7, lamentablemente, en San Francisco de Macorí, todo el municipio, todas sus escuelas, los centros educativos, irán a una paralización completa. El ministerio vuelve a incumplir las promesas, los acuerdos, todo en sentido general y nos queda la profesora Felicia de Jesús, la cual todavía no ha cobrado desde el mes de julio. La tolerancia, la paciencia de la dirigencia en sentido general, municipal, de todo el magisterio que hemos reclamado en visitas a las direcciones de distrito, a la dirección regional, en la cual el director regional nunca nos ha recibido. William Fernández, presidente del ADP en esta ciudad, advierte que en caso de que sus reclamos sean ignorados, las paralizaciones de docencia aumentarán en tiempo y espacio. Que estas 48 horas de paralización, la próxima semana podrían intensificarse a 72, más 24 horas de paralización de las dos provincias, hermanas Mirabal y Duarte, que representamos la sesional San Francisco 07. Para INITN, Joan Cordero